¡Suscríbete al canal! Terrible, terrible el dólar, Sofi, terrible, sin techo, ¿no? Sin techo, hoy dijiste escalerita, para mí fue ascensor hoy, ¿eh? Sí, sí. Cinco pesos de suba en un solo día, 219 pesos, ayer hablábamos de un récord a 214, hoy lo tenemos a 219 al dólar blue. Maru recién decía, al que está en el exterior, les pido por favor, paguen todo con tarjeta, ¿eh? No vayan a pagar con billete, porque la verdad... ¿Cuánto te queda de tarjeta? 180, más o menos, más o menos. ¿También aumentó un poquito, o no? Un poquito, claro, pero no tanto como el dólar blue, ¿no? Que es el que está con mucha volatilidad por estos momentos. A ver, lo que está pasando, ya lo saben, digo, pocos dólares, el engranaje en enero en la City no está funcionando como siempre, faltan dólares, me decían, operadores del mercado paralelo, y lo que les comentaba un poco ayer, el combo sequía, complicaciones en las reservas del Banco Central, falta acuerdo... Tenemos que hacer recorrido por la... ¿Sos de la costa bonaerense? Sí, me gusta mucho, sí, por supuesto. ¿Eres algún lugar favorito? Es más, estuve ahora en vacaciones. Estuve en Pinamar, estuve en Cariló, estuve en Aguas Verdes... Bueno, en este caso vamos a ir a Mar del Plata, pero antes yo le quiero pedir al director que haga un primer plano de nuestros pies, porque siento que hay un momento de injusticia acá. ¿Por qué? ¿Cuánto hace que estamos parados acá en este hermoso lugar? Ah, ¿viste? Sí, acá echas raíces, ¿eh? Echas raíces, pero vos... Te noto muy cómodo, Marito. Acá echas raíces. ¿Eh? Y mirá lo que me pasa a mí. Ah, claro, vos tenés tacos, sí, claro. ¿Lo ven a Mar? Mírame, ahí lo voy a mostrar. Sí, 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 mirá, mirá. ¿Eh? Mañana venís... ¿Viste que hablaba de las hojotas? Mañana no lo vengo, mañana no trabajamos. El lunes, el lunes te traen las chancles. ¿Vos decís que vengo acá de bajito? Sí, te traes en chancles, te tomamos de acá para arriba. Como en aquellos viejos tiempos del mostrador, ¿te acordás? Yo hasta embarazada vine con los zapatos altos, te quiero decir. Y porque sos Moria. Porque antes muerta que sencilla, ¿no? Viste que Moria no se baja de los tacos. Bueno, no, pero quería denunciar esto porque una, no sé, dos horas hace que estamos acá parados con los 10 centímetros de los tacos. Y te queda una hora más todavía, lamento. Me parece que no, Marito, me parece que el lunes, capaz me quedo hasta las 9, pero...